Música Estaba muy llena la fiesta Y otra muchacha muy papá se sacó Me dijo no que me la perigüita No supo sello pero no la tomo yo Contra mi espalda la cuba y la sucusa Antes de lo pego el pico te grabó Señorita créame que yo lo siento Pero hay una cara que vas a mostrar Lo que puedo es tocar el pico Y le aseguro que le gustará O el borrillo es bonito y te vas a vivir Con tu ser usted lo bailará No tengo una buena cara que me dijo Y le aseguro que le gustará El borrillo es bonito y te vas a vivir Con tu ser usted lo bailará Música 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 Estaba muy llena la fiesta Y otra muchacha muy papá se sacó Me dijo no que me la perigüita No supo sello pero no la tomo yo Contra mi espalda la cuba y la sucusa Adónde lo pego el pico por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una cara que vas a mostrar Lo que puedo es tocar el pico Y le aseguro que le gustará El borrillo es bonito y te vas a vivir Con tu ser usted lo bailará Señorita créame que yo lo siento Con tu ser usted lo bailará El borrillo es bonito y te vas a vivir Con tu ser usted lo bailará Con tu ser usted lo bailará El borrillo es bonito y te vas a vivir Con tu ser usted lo bailará Y así continuamos Que mientras ustedes ponen la miento Nosotros vamos a poner el sabor estrella Para que este torneo se ponga más en calentamiento Porque apenas comenzamos a calentarnos todas Nuestros primeros 60 minutos en este momento De música en vivo Así que saludos ahí verdad Para toda la linda gente Ahí para todas las mujeres Cumbianeras Esto sale con son Sean La Cumbianera inicia así Ahí viene una mujer caminando Caminando con churros como un viento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Música Y esa mujer No me gustó Y sigues en un percamiento, caminando con tu recobrimiento Y sigues en un percamiento, cuidando con tu recobrimiento Cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón no se pone contento Esco la vera, esco la vera, esco la vera, esco la vera Esco la vera, esco la vera, esco la vera, esco la vera Esco la vera, esco la vera, esco la vera, esco la vera Y sigues en un percamiento 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 Cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón no se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón no se pone contento Esco la vera, esco la vera, esco la vera, esco la vera, esco la vera Y en los violines, que el sabor de un sol y Marvin, llevármanos, que el sabor llévelo Se están pasando el sabor Se están pasando el sabor Se están llamando para los capitanes de los equipos que no se hicieron presentes en la rifa Aquí por el costado está la bebida, dice por acá Para que puedan participar en este planeo Mientras que nosotros vamos a seguir ahí con más sabor, con más música de chanchona Con más música campeona para todos esos amigos Que disfrutan de este clima agradable debajo de este árbol Que es el ritmo del clima Así que, continúa Y listo, venga Dime la negra que te besó a la orilla del palizal Dime la negra que te besó a la orilla del palizal Dime la negra que te besó a la orilla del palizal Dime la negra que te besó a la orilla del palizal Dime la negra que te besó a la orilla del palizal Dime negra quién te besó a la orilla del palizal Dime negra quién te besó a la orilla del palizal A la orilla del palizal A la orilla del palizal Si fudo mal por la cunca, con mucho más Si fudo mal por la cunca, con mucho más A la orilla del palizal 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 Gracias por ver el video.